Ante todo, muy buenas noches con todos ustedes, mis queridos estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien con todos ustedes. Buenas noches, profesor. 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 Muy buenas noches con todos. Gracias por esos saludos tan cordiales de parte de ustedes. Chicos, bueno, hay que recordar, haciendo un poquito de memoria, que los días anteriores hemos trabajado todo lo que tenía que ver con los criterios de visibilidad. Anteriormente, justamente, hemos hablado de numeración, entre otras cosas. Entonces, chicos, que podrán dar cuenta que nosotros vamos avanzando escalón, para poder llegar a un conocimiento sólido, para poder, justamente, pelear con algunos cursos, por así decirlo, que son un poquito más pesados. Chicos, si bien es cierto el día de ayer, muchos de ustedes me decían, profe, por ahí, coloquenme un ejercicio un poco más complicado, quiero algo más difícil. Y esa es la idea. El día de hoy, que le voy a dar punto final al tema, ya, que lo voy a cerrar, he colocado una serie de ejercicios que yo espero terminarlos todos, justamente, con ayuda, obviamente, de ustedes, ya. Así que les voy a pedir bastante participación. Tengan a la mano tu lápiz, tu papel, y vamos a iniciar, ya. Vamos a iniciar. Obviamente, como siempre, de menor a mayor. Siempre de menor a la mayor. De menos a más. ¿Ya, chicos? Así que vamos a empezar. ¿Cuántos problemas te ha puesto? Enredo del 18 o el 20 de programa. Más los 23 que ya hemos hecho anteriormente, son más o menos unos 40, 40 y tantos. ¿Ya, pequeño? Así que vamos a iniciar sin más demora. ¿Ya? Lápiz y papel a la mano. Empezamos, chicos, siendo las 6 y 8 de la noche. ¿Ya? De la noche. Esos micros, por favor. Esos micros, ya saben ustedes que tienen que silenciarlos. Fueron tan amables. Entonces, vamos a iniciar. Bien, pequeños, primer problema. Problema número 1. Está en tu pantalla. Ah, por si acaso te voy a colocar los múltiplos. Ya, acá. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Problema número 1. Ojo que no es 2. ¿Ya? Ojo que no es 2. Ojo que no es 2. Es múltiplo de 2. Ya sabes. Múltiplo de 11. Y acá también. Ya, múltiplo de 6. Listo. Problema número 1. Por favor, vamos a ver. Nos está pidiendo determinar la suma de los posibles valores de X. O de los valores de X. ¿Ya? De los valores de X. A ver, ¿cómo lo harías? Sabiendo que el número que está ahí es múltiplo de 2. ¿Ya? Sabiendo que el número que aparece ahí es múltiplo de 2. ¿Ya? Múltiplo de 2. ¿Listo? Escucho, Alonso. Profesor, en la primera la suma sale 20. Le sale 20. Perfecto, chicos. Miren, Alonso nos está indicando para él que el problema número 1, la respuesta sería 20. Voy a anotar justamente tu respuesta. Gracias. Steve, ¿te escuchó? 20. También le sale 20, Steve. Uy, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Luis. Bueno, Micaela, ¿te escucho? 20. Uy, chicos, parece que la respuesta es 20. Ah, bien, bien. Ahí con todos ustedes. Luis, ¿cuándo te salió, campeón? Sí, sale 20, profesor. Estuve sumando. Perfecto. Gracias, Luis. Entonces, chicos, vamos a ver este problema. A ver, antes que nada, nosotros tenemos que recordar, ya, porque sí, es verdad, tenemos que recordar que para que un número sea múltiplo de 2, su última cifra, profe, ¿cuál es la última cifra? Acá está. Ojo que no podemos hablar de él como última cifra. Cuando hicimos numeración, ustedes y yo, creamos, ya, creamos que justamente cuando aparecía un paréntesis, esto hace alusión a una cifra. Todo lo que está dentro del paréntesis es una cifra. Entonces, nosotros podemos decir que esta última cifra tiene que ser necesariamente múltiplo de 2. Ahora, chicos, para que la última cifra sea múltiplo de 2, nosotros tenemos que concluir de forma directa, ya, de forma directa, que la última cifra necesariamente, necesariamente, tiene que ser 0, ¿no? O sea, puede ser 0, puede ser 0, puede ser 2, puede ser 4, puede ser también 6, puede ser 8. Profe, ¿puede ser 10? No, porque la última, estamos hablando de una sola cifra, entonces no puede ser 10. Imposible que eso te salga. Espero que hasta ahí todo vaya claro, ya, todo esté claro. Entonces, miren, por favor. Ojo, ojo, que ahora decimos nosotros, profe, entonces x menos 2 puede ser cualquiera de ellos. Eso es correcto. Pero tenemos que ver algunos detalles en estos momentos, por favor. Ya, tenemos que ver algunos detalles. Miren aquí, por favor, observen lo que voy a hacer. A ver, primero, primero, si la última cifra es 0, miren lo que va a pasar, ¿ah? Yo voy a colocar x menos 2, ¿ya? x menos 2, que es la última cifra con la cual estamos jugando. A ver, a ver, miren acá. Si x menos 2, o sea, la última cifra, es igual a 0, lo igualo a 0. ¿Ya? Si es igual a 0, ¿cuánto me sale el valor de x? Profe, si lo igualo a 0, el valor de x, aquí me va a salir, me va a indicar a mí el problema. Quiero que todos se dan cuenta que x vale 2, ¿cierto, chicos? Sí, profesor. Listo, ya tengo un posible valor de x. x es igual a 2. Luego, vamos a igualarlo con la otra cifra, ¿ya? Vamos a igualarla con la otra cifra. Profe, si x menos 2 valdría 2, ¿ya? Como dice el problema, como dice un posible valor, valdría 2. ¿Podría decir de forma directa que x vale 4, o no, chicos? ¿Hasta ahí me entienden? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí todo bien? Porque pasa a sumar y me saldría que x vale 4. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profesor. Perfecto, continuamos entonces. La siguiente sería x menos 2 es igual a 4. Profe, si x menos 2 me sale 4, entonces de forma directa yo puedo decir que x vale 6. Perfecto, profe. Continúe, claro. Voy a colocarle ahora que x menos 2 es igual a cuánto? Igual a 6. Chicos, si nosotros colocamos esa igualdad, podremos decir que x vale 8, ¿cierto? Cierto, ¿no, pequeños? x es igual a 8. Ahora, miren. Miren acá porque esto es lo último y aquí cambia todo, ¿ah? Profesor, podemos decir que x menos 2 es 8. Lo voy a hacer acá arribita de él, ¿ya? x menos 2 es igual a 8. Profe, si x menos 2 es igual a 8, también podemos decir de forma directa que x es igual a 10. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿x podrá ser 10? No, profe, porque es de dos cifras. Es de dos cifras. Excelente. Chicos, chicos, por si acaso también les comento algo, ¿ah? Les comento algo que en realidad x sí podría ser 10, pero en este problema hay algo que lo limita. Hay algo que le dice que, algo que nos indica a nosotros que x no puede ser 10. ¿Cuál? Es que el x también aparece acá al costado, mira. Las paredes. Claro, aparte del paréntesis, x también aparece al costado como una cifra. Porque la pared no le gusta. Claro. Y aparte, como aparece, y mira, y como aparece como cifra, tú sabes que una cifra, el máximo valor que puede tomar en base 10 es 9. Entonces, profe, por lo tanto, debido a eso, x imposible que salga 10, y de ahí concluimos que esta respuesta no va. Y solamente nos quedaríamos con los posibles valores de x que están abajo. ¿Sí, Waldir? ¿Tienes algo que decirme, campeón? Profesor, en abajo, x menos 2 igual 6. Usted ha puesto x igual 10, es 8. Sí, sí, sí. Eso justamente lo estaba viendo ahora, campeón. Gracias, gracias, hijito. Claro, y acá es 8. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, simplemente sumar los posibles valores de x. Profe, ¿cuáles son los posibles valores? Todo lo que está aquí. 2, 4, 6 y 8. Y si tú digas una suma espectacular, una suma muy, muy buena, sumarías todo y te sale 20. ¿No, chicos? La respuesta es 20. ¿Ya? Y acá dirás, por lo tanto, por lo tanto, su respuesta total es igual a 20. Bien, bien con las personas que me dijeron eso. Felicitaciones. ¿Ya? Felicitaciones. Pero, profesor, ahí no dice los posibles valores de x. Determina la suma de los valores de x, te dice. Acá está, mira. Determina la suma de los valores de x. ¿Cuáles son los valores? 2, 4, 6 y 8. Gracias, profesor. Claro, es lo que te estaba pidiendo, los valores de x. Bien, hasta ahí espero que todo bien. ¿Alguna consulta, duda, pregunta de alguno de ustedes, pequeños? ¿Todo bien? Los escucho. ¿Todo bien, chicos? Carlos, ¿te escuchó? Profesor, ¿podría explicar de nuevo? Es que recién había entrado. Uy, ahora sí, como que es un poquito pesado. ¿Tú, Mayra? Profesor, ¿podría explicar de nuevo? No entendí muy bien. Mayra, ¿tú has entrado recién? Hace ratito. Ese es el detalle, pues, hija. Ese es el detalle. Por eso es que justamente, chicos, en general, yo inicio las clases 6 y 5 como para darle una tolerancia a los estudiantes. Y así cuando ya estoy en, más o menos ahorita, que son 6 y 20, casi aproximadamente, aquellos que entran después de esa tolerancia como que pierden un poquito, ¿no? Yo sé, yo entiendo. Yo entiendo que quizás tengan muchas cosas que hacer en el colegio y otras cosas. Tú no entiendes. Este problema está accesible, chicos. Es más, ustedes lo pueden hacer también. ¿Ya? Porque quiero que el video corra, porque es lo que voy a pedirles, quiero que esto corra. Quiero hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Les pediría que luego, cuando este video sea publicado, lo vean, por favor. ¿Sí? Vean la resolución número 1. Profesor, disculpe. Sí, Nashira, te escucho. Este, llegué tarde porque la red en mi casa no funcionaba. Ya. Vamos a continuar con el problema número 2, pequeños, y vamos a calcular el valor de X, nos dicen. Calcúlame el valor de X. Es lo que nos está indicando el problema. ¿Ya? Entonces, Chiara, ¿cuánto te salió? ¿Qué era? Sí, profesor. ¿Cuánto te salió el problema número 2? ¿O me levantaste la mano? El valor de X es 2. 2. Te salió el número 2. Gracias, hija. ¿El Luis? Profesor, me salió 8. 8. Miren, chicos, la diferencia abismal entre el 2 y el 8. Gracias, campeón. Steve. 2. 2. Ya, vamos. Bien. Alonso. 3. Me salió 6, profesor. 6. Uy, chicos. 6. Ya. Gracias, Alonso. Diego Gabriel. Profesor, me salió 7. Guau, campeón. Bien, bien ahí. Ya. Gracias, hijo. Guairita, te escucho. Pequeña Guaira. Me salió 2, profesor. Ya, 2. Muy bien. Gracias, hija. Micaela Orozco. Micaela. Bonito nombre, bonito nombre. 7. 7. Uy, excelente. Abigail, te escucho. 2. 2. 2. Chicos, va... Miren, 2 va en la cabeza. Leonardo, campeón. Crack. A mí me salió 1. 1. Uy, Leonardo rompió todas las fronteras. Vale, chicos. Ya. Ahora, ey, vamos a resolver este problema. ¿Ya? Uy, ya. Vamos a escuchar a Sebas y con él empezamos. ¿Listo, Sebastián? Te escucho. A mí me salió 2. 2. Uy, chicos. Gracias, Sebastián. Chicos, hay que recordar el famoso, la famosa condición de un número múltiplo de 9. ¿Ya? Perdón, múltiplo de 9. Es que estoy hablando múltiplo de 11, chicos. Entonces, vamos a empezar con el más, menos, más. Más, menos, más, menos, más. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, será más por 3. 3. ¿Ya? Más por 3 me saldría el número 3 positivo. ¿Cierto? Más por 3. Me saldría el número 3 positivo. Luego de eso, luego de eso multiplicarías el menos por la variable X en este caso, ¿no? Menos por X, menos X. Más por 2, más 2. Menos por 4, menos 4. Y más por 1 me daría la unidad 1. Y eso es igual a un múltiplo de 11. Pero es un trome en la suma y en la resta. Así que me podrás decir de forma directa, Profe, 3 más 2 me daría 5. Y 5 menos 4 me daría 1. Y 1 más 1 me daría 2. Por lo tanto, me saldría 2 menos X. Es igual a qué? A un múltiplo de... Múltiplo de 11. ¿Estamos bien, chicos? Creo que todos me entienden hasta ahí, ¿no? ¿Hasta ahí me entendieron, pequeños? A ver, a ver, a ver. Por ahí. Sí, profesor. Todo bien, perfecto. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Listo. Eh, chicos, pero acá hay un pequeño detalle. Miren acá. No había pasado hasta el momento, ya. No había pasado hasta este momento que a nosotros nos apareciera la variable con signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, chicos, les comento. Tú lo que puedes hacer es multiplicarlo a todo por menos. Al 2 lo puedes multiplicar por el signo negativo. Al X lo puedes multiplicar por el signo negativo. Y al múltiplo de 11 lo puedes multiplicar por el signo negativo. O sea, a todo por menos. Ya. A todo lo vas a multiplicar por menos. ¿Para qué, profesor? Para volver a esta variable. Ya. Para volverla positiva. Ya. Para volverla positiva. ¿Estamos bien, chicos? Ahora, profe, pero no, no saldría, profesor. Si quieres eso, o también podríamos decir, profe, podemos buscar los múltiplos de 11. Porque recuerde que X es una cifra. ¡Oh, sí! Y eso es lo que vas a hacer. Y eso es lo que vas a hacer. Porque, mira, X es una cifra. X puede tomar valores del 1 al 9. Pero, perdón, del 0 al 9. Si tú le colocas 0, será 2 menos 0. Y 2, obviamente, no es múltiplo de 11. Tienes que buscar los famosos múltiplos de 11 que también debes de recordar, porque lo hemos hecho. Que los múltiplos de 11 inician con 0, ¿no? 0, 11, 22, 33. Y llegarías hasta el número 99. Pero, obviamente, te conviene usar, ¿qué? Te conviene usar el número 2. Porque si X vale 2, 2 menos 2, ¿cuánto me sale? 0. 2 menos 2 me da 0. Y yo te pregunto, ¿0 es múltiplo de 11? Creo que todos llegamos a la conclusión de que sí lo es, ¿no chicos? De que sí lo es. Entonces, pequeños, nos están pidiendo el valor de X. Y de ahí concluimos que X necesariamente tiene que ser 2. Porque 2 menos 2 me da 0. Y 0 es múltiplo de 11. Profesor, una pregunta. Escucho, Luis, te escucho. Pero si hacemos lo que antes dijo, que lo multiplicamos por el signo menos. Ah, ya. Es que lo que pasa es que, campeón, yo te recomendaría justamente eso, hijo. Ya. En el caso de que no sea una cifra. Pero en este caso, como es una cifra, le podemos cambiar valores pequeños nada más. Lo más práctico sería eso. Si lo hacemos con la multiplicación del menos saldría, saldría 9. No, mira acá. No, 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 no. No saldría 9. Ya. Chicos, a ver, voy a volverlo a colocar aquí ya, al costadito. 2 menos X múltiplo de 11. Todos atentos a la jugada, pequeños, ¿ah? Miren, lo voy a multiplicar a todo por menos. Ya. Me saldría. Menos por 2, menos 2. Menos por menos me daría más X. Y, profe, pero menos por múltiplo de 11, eso no cambia. Sigue siendo múltiplo de 11, chicos. ¿Ya? De eso no te vas a olvidar jamás. Yo espero que no, por favor. ¿Sí? Sigue siendo múltiplo de 11. Ahora. Lo voy a ordenar. X, X, menos 2. O sea, lo estoy ordenando, ¿ah? Es igual a múltiplo de 11. Ahora, profe, tú me comentaste, pequeño, que si haces esto, X te va a salir 9. No, 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 no. Porque recuerda que el menos le multiplica a todo. No solamente le multiplica al 2, le multiplica al menos X también. Perdón, al menos X y al 2. Entonces, el único valor posible, si tú le colocas 9, te va a salir 9 menos 2. Y eso sale 7. Y 7 no es múltiplo de 11. ¿No? Entonces, el único valor posible, acá es 2. Porque 2 menos 2 me da un múltiplo de 11 y me saldría 7. Profe, el otro valor que podría también suceder es que X valga 13. 13 menos 2 es igual a un múltiplo de 11 porque 13 menos 2 es 11. Pero lo que sucede, chicos, es que X, al ser una cifra, no puede tener, justamente, no puede, perdón, no puede aceptar al número 3. Por eso el único valor posible, en este caso, es 2. Espero que te haya ayudado un poquito en tu duda, campeón. ¿Todo bien? Entonces, ¿me entendiste, hijito? Sí, profesor. Listo, Luis, no te preocupes. Gracias por tu pregunta. Ey, chicos, la número 3. Profesor, yo, 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 yo. Ah, ya, ya, Nashira. Dame un segundo porque también, aparte, hay un par de compañeritos más que quieren participar. Pero tú vas a empezar. Contigo empiezo, ¿ah? Prepara tu respuesta, prepara tu respuesta, prepara tu respuesta. A ver, ahora sí. Nashira, te escucho. Dos, profesor. Uy, ya, X valga 12. Ya. Voy a colocarlo aquí al costado. Dos. Listo, gracias, Alonso. Profesor, hay dos posibles valores para X. Hay dos posibles valores. Te voy a, voy a colocar tus dos posibles valores. Dímelo, Alonso. Dos y seis. Dos y seis. Gracias, hijo. Eh, Steve. Dos. Dos, ya. Eh, ¿qué hará? Profesor, los posibles valores son dos y seis. Dos y seis, ya. Dice, ¿cuánto debe valer X? Ya, listo. Igual que tu compañero. Gracias. Eh, Luis. Profesor, dos y seis. También dos y seis. Gracias por eso, Dami. Matías. Uy, Matías, volviste con fuerza. ¿Te escucho? Sí, profe, como siempre. Dos y seis. Bien, ¿cuánto campeón? Dos y seis, profesor. Dos y seis. Gracias. Esa es la voz, Matías. Bien. Leonardo, te escucho, crack. Dos, profesor. Solamente dos. Gracias, Leonardo. Güellita. Me salió dos y seis, profesor. Dos y seis también. Uy, chicos, no sé qué ha pasado. Bien, bien. Ender. ¿Qué ha pasado? Dos y seis, profesor. Uy, ya. Gracias, crack. Te pedido, por favor, que ponga tu nombre. El G, el G. No tengo todavía el G. Tienes que afirmar, ¿ya? El GK10. ¿Quién es? Hola. El GK10 LTE, dice. Profesor. Dija, ¿cuál es tu nombre? María. María, cámbiale de nombre a tu usuario, por favor. Sí, profesor. Ya. Te escucho, te escucho. Dándome tu respuesta. A mí me salen dos, profesor. Dos. Gracias, María. Cámbiale de nombre, por favor. Ah, ya. Listo. ¿Yael? Profesor, me salió dos y seis. Ya. Chicos, creo que la respuesta está en el rango. Muy bien, Diego. Profesor, me salió dos y seis. Uy, ya. Nashira, otra vez, Nashira. ¿Qué pasó contigo? Sí, profesor. Es que en el principio, a mí, en el principio sí me salió dos y seis, pero ahí solo me dice un valor, entonces yo puse el menor. ¿No decidiste el dos? Sí, profesor. Uy, no, pues no. Dos y seis. Dos y seis. Dos y seis, dos y seis. Ya, listo. Gracias. Sebastián. Vale. Dos y seis. Gracias, Sebas. Abigail. Dos y seis, profesor. Gracias. Jack. ¿Qué? Jack. Jack, tú y yo somos casi lo mismo, Jack. Unas cuantas letritas nos diferencian nada más. Vamos, chicos. Entonces, entonces, chicos, vamos a observar lo que sucede. Hay que recordar la propiedad, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si tanta alegría de parte tuya era correcta. A ver, a ver. Vamos a recordar que si un número tiene que ser múltiplo de cuatro, ya sabes que las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de cuatro. Ya, ahí está. Bueno. Tal parece que dos y seis es, ¿ah? Ya. Dice, entonces, el tres X como numeral, ya, como numeral, o sea, profe, tres X, claro, así con su rayita arriba, tiene que ser múltiplo de cuatro. Ya, múltiplo de cuatro. Ahora, pequeños, los múltiplos de cuatro varían desde el cero cero hasta el noventa y seis, pues, ¿no? Hasta el noventa y seis. Pero el primer múltiplo del cuatro que inicia con la cifra tres adelante sería el treinta y dos, ¿no? Sería el treinta y dos, luego sigue el treinta y seis y terminarías con el cuarenta, pero obviamente cuarenta no puede ser porque nosotros vamos a deducir, ya chicos, vamos a deducir algo muy importante. Cuarenta no puede ser ya que inicia con cuatro. Y cuatro obviamente no concuerda con el tres de aquí adelante. Chicos, esta forma es correcta, ya, es correcta, pero te voy a mostrar otra cosita ahora para que cuando hagamos la multiplicidad por ocho, justamente lo que ayer nos indicaba tu compañera, por ahí me dijo eso también, podamos operarlo de manera más directa. Si le colocas un uno acá y le colocas un dos, multiplicas, por favor. Ya, multiplicas sería uno por x, me daría x, y dos por tres me daría seis. Más, ya, más. Y eso es igual a qué? A un múltiplo de cuatro. Todos ustedes manejan que el número seis que está acá es un múltiplo de cuatro más dos, ¿cierto? Porque es cuatro más dos. Luego, 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 pequeños, ¿ya? Este que está acá pasa a restar y me saldría que x más dos, me saldría que x más dos es un múltiplo de cuatro. Ahora, chicos, ¿profe cumple? En realidad, sí cumple, porque mira, si tú dices que x vale dos, dos más dos es cuatro y cumple. Ya tengo un valor. Si tú dices que x vale seis, seis más dos me da ocho, y ocho es múltiplo de cuatro. O sea que cumple también. Si tú me dices que x vale ocho, ocho más dos es diez y ya no cumpliría. Y aparte, x no puede ser más grande porque recuerda que x es una cifra. Entonces, los únicos valores que pueden cumplir para x es dos y seis. Ahora, chicos, ¿cuánto debe valer x? Necesariamente puede valer dos o puede valer seis. Esta pregunta es ambigua. En este caso, la respuesta ya tendría que ser dos y seis. Pero les comento también algo. Por ejemplo, si tú estuvieras en una evaluación como los que das los fines de semana, lo más probable es que te digan, te digan, o en las claves nada más, aparezca uno de ellos. Puede ser que aparezca el dos o puede ser que aparezca el seis. Pero nunca van a aparecerte los dos juntos porque sí sería, no estaría bien puesta la pregunta. Estaría mal planteada. ¿Ah, chicos? O sea, siempre te van a dar a escoger entre uno de los dos. O posiblemente te digan, suma los valores posibles para x. También te podrían decir eso. Si te pidieran la suma de los posibles valores, sería ocho. También podría pasar, chicos. Podría pasar. ¿Me entendieron la idea del uno por x y dos por tres? Es, hey, ahora recuerden que si fuera esto, miren, miren acá. Para cuando pase, ya chicos. Para cuando pase. Miren aquí, por favor. Anótelo. Si tienes una hoja, anótalo, porque es muy importante. Por ejemplo, yo tengo un numeral A, B, C, D, E. Y todo esto es múltiplo de ocho. Algunos ya lo saben, ¿verdad? Para que sea múltiplo de ocho, las tres últimas cifras tienen que ser múltiplo de ocho. Entonces, ¿qué digo yo? Uy, C de E es múltiplo de ocho. O sea, las tres últimas cifras. ¿Ya, chicos? Las tres últimas cifras. Luego, como no puedo estar tanteando, ya no puedo estar tanteando todo el día, porque recuerda que estas propiedades te sirven para que tú ya no tantees. O sea, de forma directa puedas encontrar los valores. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vas a colocar encima del E, perdón, que es un E, un número uno. Luego si es con el dos, luego si es con el cuatro. Si hubiera uno más, le pones ocho, y así sucesivamente. El doble, el doble, el doble. Cuatro por C me daría cuatro C, más dos por D, más E. Y eso es igual a un múltiplo de ocho. Y así podrías ir jugando con los valores. Pero bueno. Poco a poco. ¿Ya? Poco a poco. Eso es lo que he hecho acá. Pero como es múltiplo de cuatro, solamente he puesto un y dos. Si hubiera ocho, hubiera seguido avanzando. Luis, tu mano está levantada. Te escucho, campeón. Profesor, tengo la respuesta de la cuatro. A ver, a ver, te escucho. B puede tomar dos valores. B te puede tomar dos valores. ¿Me puede decir qué valores son? Cuatro y siete. B puede tomar dos valores. A ver, voy a poner los dos valores que tú más indicado. Cuatro y... Cuatro y siete. Gracias, Luis. ¿Qué era? Profesor, B puede tomar cinco valores. Uy, uy, uy. Mira, escucha, campeona. Cinco valores. Ya, ¿me podrías decir los cinco valores que podría tomar B? Cinco valores son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, del uno al cinco, entonces. Sí, profesor. Ya, voy a poner acá uno. Uy, espera, no pinta. Se acabó la tinta. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Gracias. Steve. B puede tomar tres valores. Dime, Steve. Uno, cuatro y cinco. A ver, a ver. Uno, cuatro y cinco. Siete, siete. No, cinco. Ah, uno, cuatro y siete. Gracias, hijo. A ver, esto lo voy a hablar. Alcela, has agregado el número uno a la respuesta de tu compañerito. Perfecto. Perfecto. Chicos, ¿hay alguien más por ahí que me dé alguna respuesta? Te voy a dar un minutito más para que lo vayas analizando, ¿sí? Solamente el número seis. Interesante. Diego. Profesor, los valores que puede tomar es uno, cuatro y cinco. Gracias. Uno, cuatro y cinco. Sí. Gracias. ¿Moisés? Uy, Moisés. María, cambiaste de nombre, por fin. Dime, María. Me sale, profesor, uno y seis. Solamente uno y seis. Le voy a agregar un minutito al costado de la respuesta de tu compañerito. Bueno, cierro contigo al otro. Dice cuántos valores puede tomar B, ¿no? Pero digamos que dos valores nomás. ¿Cuáles son? Dos valores. Puedes tomar cuatro y ocho. Cuatro y ocho. ¡Wow! Ya, chicos. Vamos a empezar. A ver. Todos pónganme mucha atención porque lo que voy a hacer en estos momentos, chicos, ya les va a ayudar para los siguientes problemas que van a venir más adelante. Primero. Primero, primero, chicos. Primero. Todos suelten los que estén con lápiz, papel, todo. Suelten. Solamente enfóquense en lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Por favor. Porque esto es nuevo. Ahora, miren. El múltiplo de seis. El múltiplo de seis. No hay. No hay. Porque yo no te he enseñado ninguna propiedad con múltiplo de seis. ¿Ya? Yo no te he enseñado ninguna propiedad con múltiplo de seis. Ninguna. ¿Ya? No te he enseñado ninguna propiedad con múltiplo de seis. Entonces, que tú intentes tantear ahí como que no va porque obviamente se te va a complicar más la vida. Entonces, lo que sí podemos hacer... Profesor, ¿es mi internet o usted se escucha muy bajito? ¿Es tu voz? Capaz es tu internet, pequeño. Bueno, voy a levantar mi voz. Ya, voy a levantar mi voz. Ahora, miren acá. Chicos, entonces, lo que tú tienes que hacer es jugar con los criterios que yo te he dado. Por ejemplo, ¿qué criterios hemos hecho? Múltiplo de dos. Múltiplo de tres. Múltiplo... Múltiplo de cinco. Múltiplo de once. Múltiplo de siete. ¿Ya? Entonces... Profesor, ¿me escucha? Uno de los criterios, uno de los criterios, ¿ya? Es tu internet, Gabriela, es tu internet. Ahora, miren. Uno de los criterios, uno de los criterios, o sea, uno de los dos criterios prácticamente, tenemos que asociarlos. ¿Ya? Tenemos que asociarlos y nos tiene que dar este múltiplo de acá. Tienes que buscar dos criterios, asociarlos y nos tiene que dar el múltiplo de seis. Tres y dos. ¿Ya? Y necesariamente es como Kiara lo acaba de indicar. Tienes que buscar dos criterios. Y esos dos criterios son el criterio del múltiplo de tres y el del múltiplo de dos. O sea, si este número que está acá es múltiplo de seis, necesariamente tiene que ser, ¿qué? Múltiplo de tres. ¿Ya? Tiene que ser múltiplo de tres, pero también a la vez tiene que ser múltiplo de dos. O sea, profesor, que este número que está acá a la vez de ser... Si es múltiplo de seis, ¿tiene que ser qué? Múltiplo de tres y múltiplo de dos. Porque múltiplo de tres por múltiplo de dos me da múltiplo de seis. O sea, profesor, de forma directa, ¿ya? De forma directa. Y chicos, lo voy a separar en dos, ¿ya? Mira para que puedas notar un poquito la diferencia. Lo voy a partir por la mitad, por aquí. O sea, que este numeral que está en tu pantalla, que lo voy a dibujar aquí, perdón, lo voy a escribir aquí. Y también lo voy a escribir aquí, ¿ya? A la vez, ese numeral tiene que ser múltiplo de los dos. ¿Ya? Múltiplo de los dos. Voy a colocar acá a, b, cinco, paréntesis, siete más a, ¿ya? Voy a cerrar ese paréntesis y me dicen que ese número tiene que ser a la vez múltiplo de tres, pero también tiene que ser múltiplo de dos. O sea, vuelvo a colocar el número a, b, cinco, paréntesis, siete más a, y a la vez es múltiplo de dos. Ahora, vamos a usar los criterios que nosotros conocemos. ¿Cuáles son? Que si un número es múltiplo de tres, ¿ya? Si un número es múltiplo de tres, la suma de todas sus cifras tiene que ser múltiplo de tres. O sea, que el número, perdón, la letra a, más b, más cinco, ¿cierto? Más cinco, a ver, un segundo, un segundo, un segundito. ¿Listo? Más cinco, más siete, más a, todo eso es múltiplo de tres. Sumas. Cinco más siete me da doce, cinco más siete me da doce, y a más a me da dos a. O sea, dos a, más b, más doce, es igual a un múltiplo de tres. Yo te pregunto a ti, doce, ¿es múltiplo de tres, sí o no? Sí, sí, pero de ser tres, múltiplo de tres, no lo tomo en cuenta, y solamente me quedaría con que dos a, más b, es un número múltiplo de tres. Profe, ¿puedo seguir avanzando? Sí, podría seguir. Es más, el problema te podría, el problema te dice a ti que calcules los posibles valores de b, ¿ya? Profe, entonces, si yo quiero calcular los valores de b, me faltaría conocer los valores de a. Es por eso que estamos comparándolos por, por separado, por separado. Entonces, ahora nos vamos al otro lado, nos vamos a la otra parte, acá. Nos dirigimos aquí. Ahora, aquí, recuerda que, y justamente lo que acabamos de hacer hace un ratito, me parece, acá está, en el problema número uno. Para que un número sea múltiplo de dos, la última cifra, o sea, lo que estoy señalando en estos momentos, tiene que ser múltiplo de dos. Y para que sea múltiplo de dos, la última cifra tiene que ser cero, dos, cuatro, seis y ocho. Y de acá tú vas a decir, de forma directa, profe, siete más a es igual a cero, siete más a es igual a dos, siete más a es igual a cuatro, y así sucesivamente hasta llegar al número ocho. A ver, solamente voy a jugar con los primeros. Mira, siete más a es igual a cero. ¿Cuánto vale a, chicos? Siete más a es igual a cero. ¿Cuánto vale a? Siete. No, 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 no. Menos siete, menos siete, menos siete, menos siete. Yo te pregunto, yo te pregunto. Menos siete, menos siete. ¿A puede ser negativo? Siete. ¿A puede ser negativo? No, no, entonces, A no puede ser negativo, por lo tanto, el cero no lo puedo tomar. Con él no cumple. Con dos tampoco, porque el siete pasa a restar al dos y me sale menos cinco, por lo tanto, con él tampoco cumple. Con el cuatro tampoco va a cumplir, porque el siete pasa a restar y me sale menos tres. Con el cuatro tampoco, con el seis tampoco, porque saldría menos una. En cambio, con el ocho sí cumple. Sería siete más A es igual a ocho. Ahí puedes pasar a restar y sacamos que el valor de A, ¿cuánto vale? Un hito. Uno. Claro, muy bien, excelente. Ya tenemos que el valor de A es un hito. Ahora, profe, si tengo que A vale un hito, ahora lo tienes que reemplazar donde estaba acá. En la primera, justamente en la primera operación que estamos haciendo, donde estaba el valor de A. Aquí, aquí. Sería dos multiplicado por uno, más B, es igual a un múltiplo de tres. Dos por uno es dos. Creo que todos ustedes manejan eso. Nadie se podría equivocar ahí. Sería insólito, ¿no? Dos más B es igual a un múltiplo de tres. Y ahora es momento de que tú comiences a jugar con los múltiplos de tres. Recuerda que B es una cifra, nada más. Por ejemplo, B puede ser uno. Uno. Dos más uno, tres. Cumple. B puede ser dos. No. No puede ser dos porque tiene que ser tres. No, tampoco tres. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, digo cuatro. Dos más cuatro, seis. ¿Qué más puede ser? Cinco, no, porque siete. Siete. Siete, ¿no? Siete. Siete más dos, cuatro. Seis, seis, profesor. Seis, profesor. A ver, a ver. Si B vale seis, si B vale seis, seis más dos es ocho, y ocho no es múltiplo de tres. Imposible. El siete más dos es nueve. El nueve sí es múltiplo de tres. Profe, puede ser también, no sé, a ver, podría ser once o diez y todo. Diez podría ser, claro, porque diez más dos es doce, pero diez ya estarías hablando de dos cifras. Y B, B no puede ser dos cifras. B solamente puede tener una sola cifra. O sea, los posibles valores de B, ¿quiénes son? Uno, cuatro y siete. Por acá estaba, acá está. Bien, 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 bien. Y te dicen, ¿cuántos valores puede tomar? Puede tomar, por lo tanto, por lo tanto... ¿Tres valores? Tres valores. Por lo tanto, puede tomar tres valores. Esa es la respuesta. Y los valores los acabamos de tener. Uno, cuatro y siete. Chicos, ¿qué tal? ¿Alguna consulta hasta ahí? Me es importante para mí que tú preguntes si tienes alguna duda. ¿Diego? Este, profesor, no se podría también hacer igual a cinco más uno. A ver, a ver, a ver, un segundo, un segundo. Voy a borrar esto. Ya, listo. A ver, ¿dónde dijo? ¿Acá? No, en la fórmula. Donde dice, si sabe a, b, cinco, entre paréntesis, siete más a, entre paréntesis, es igual. ¿No se puede decir cinco más uno? Ah, ya, ya, ya. En la parte inicial, múltiplo de cinco más uno. Sí. No, pero es que si tú dices, mira, si tú dices múltiplo de cinco más múltiplo de uno, esto no se puede sumar, campeón. Esto no se puede, no se podría sumar. No podríamos operarlo. Si lo has hecho así, no tendría. Lo que sí puedes hacer es desglosarlo para multiplicar. Como hemos hecho acá. Múltiplo de tres por múltiplo de dos. A ver, por ejemplo, chicos. ¿Qué pasaría si yo tengo un ejercicio que me parece múltiplo de treinta y tres? ¿Qué múltiplos usarías? El de once y tres. Y el de, claro, usarías el de once y el de tres. ¿Se dan cuenta la importancia de esta pequeña propiedad? Profe, ¿qué pasaría si me suceden, a ver, y me aparece un múltiplo de cuarenta y cinco? ¿Cuál usarías? Múltiplo de tres y múltiplo de quince. Múltiplo de quince no tenemos. No hemos conocido un múltiplo de quince. Múltiplo de tres y de once. Múltiplo de nueve y cinco. Múltiplo de nueve y cinco. Múltiplo de nueve y cinco. Múltiplo de cinco, claro. Claro, porque al de nueve sí le hemos conocido. Y al de cinco también. Entonces, chicos, esa es la idea. Cuando te aparezca un múltiplo que tú no conoces, como en este caso era el de seis, trata de buscar dos múltiplos conocidos que multiplicados te den el que tú quieres. ¿Ya? Y lo trabajas por partes como lo hemos hecho aquí. ¿Ya? Y lo trabajas por partes. Esa es la voz, esa es la actitud. Bueno, una vez sabiendo cómo resolver ese problema, creo que estamos listos para buscar un nivel más. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a empezar con fuerza. Siguiente ejercicio, problema número cinco. Agarra tu lápiz, agarra tu papel e iniciamos. Profesor, espere una foto, la vas a sacar. ¡Ay, ay, ay! Sí, espere, espere. Ságanle la foto. Ságanle la foto. Dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Sondamos, ¿no? Ya, chico. Ya, ahí está, profesor. Listo, en general, general, muy bien. Listo, problema número... Profesor, no los puedo enviar para imprimir, pero a blanco. Ah, uy, estén, pero... Ay, ay, ay. Es que el fondo es oscuro, es el detalle, por un tema de que ustedes no miren bien. Ya les expliqué que era la primera clase, que los ponía de oscuro para que ustedes justamente... No, no, solo para imprimir. Ay, ay, ay. Bueno, primero vamos a terminar esto aquí. Ya, amiga, ahí. Primero vamos a concentrarnos aquí. Listo, listo. Cinco, chicos, cinco. Problema número cinco. ¿Te acuerdas? Ayer estábamos hablando de la máxima, la suma máxima. Ya, eso que nos trajo muchos problemas. ¿Te acuerdas del día de ayer? Vamos a verlo nuevamente. Vamos a verlo nuevamente. ¿Son múltiplos? No, solo son múltiplos. Ah, no, chicos, son múltiplos, son múltiplos, son múltiplos. Acá será múltiplo de tres, múltiplo de ocho. Sí, lo estoy colocando, lo estoy colocando. Ahí está. No, no pueden ser números, pues, ¿no? Porque hay tres cifras ahí. Listo. Ya le coloqué, chicas, ya le coloqué. A ver, Luis, te escucho. ¿Cuánto te saldría a ti toda la suma? Profesor, el resultado sería veintiséis. Veintiséis, la suma máxima, veintiséis. Gracias, Luis. Moisés. Moisés. Profesor. Sí, te escucho, te escucho. Me sale trece. Trece, gracias, Moisés. Trece. ¿Steve? Veintidós. Veintidós. Chicos, me sigue sorprendiendo la diferencia de respuestas. ¿Qué hará? Profesor, a mí la respuesta me sale veintiséis. Veintiséis. Gracias, Kiarita. Ah, ya estaba veintiséis arriba. No había percatado. Gracias. Jack. Jack, tú debes tener poder, ¿ah? Vamos, Jack. Nueve, profesor. Nueve, me has dicho. Ya, gracias, campeón. Nueve, profesor. Y ahí está. Yanela. Profesor, a mí me salió veintidós. Veintidós, gracias. Leonardo. Profesor, a mí me salió veintiséis. Uy, ya. Gracias, crack. Veintiséis. Al ocho. A mí también me salió veintidós, profesor. Uy, chicos, va en el ranking veintiséis y veintidós, María. Veinticinco, profesor. Veinticinco. Guau, vale, vale, vale. Contigo cierro con Caroline. Diego, Diego, te escucho. Veintidós, profesor. Gracias, Diego. ¿Y Caroline? Veintiséis. Veintiséis. Ya. Micaela. Bueno, vamos. Veintidós. Veintidós, gracias. Eh, chicos, vamos a hacerlo muy, muy rápido. Primero. Primero. Voy, coloco solución. Coloco solución y ahí estaría. Mira. Vamos a jugar, vamos a jugar con el múltiplo de tres. Primero con él. Ya. Voy a colocar aquí. Chicos, recordar que si esta cifra que aparece a uno, a uno, es múltiplo de tres, no podemos dudar de su propiedad. ¿Ya? No podemos dudar de la propiedad. Es un criterio muy fácil de recordar y muy fácil de aprender. De acá nosotros vamos a deducir que la suma, que a más uno, más a más uno, tiene que ser un múltiplo de tres. Uno más uno me da dos y a más a me da dos veces a. Es igual a un múltiplo de tres. Listo, chicos. A ver, sabiendo que a puede tomar los valores del uno al nueve, pero ojo que tú quieres el máximo. Por ejemplo, si tú le colocas nueve, ¿ya? Si le coloco nueve, o sea, el máximo valor, le coloco nueve. Nueve por dos, nueve por dos me da dieciocho y dieciocho más veinte me daría, perdón, dieciocho más dos me daría veinte. Y veinte no es un múltiplo de tres. Por lo tanto, no, el a no cumple. Perdón, el nueve no cumple para ese valor de a. ¿Ya? El nueve no cumple. Entonces, no podría poner nueve. No podría. Debería poner el anterior que le sigue al nueve, ¿ya? El anterior al nueve sería el ocho. Ocho por dos me da dieciséis y dieciséis más dos me da dieciocho. Y dieciocho sí es múltiplo de tres. Por lo tanto, me conviene usar el ocho. Porque el ocho es el máximo valor. El nueve no lo es porque con nueve no cumple. Bien, por lo tanto, chicos, ya tengo el valor de a. A vale ocho. Para calcular justamente la suma máxima. Ya tengo el valor de a. Ya tengo a ocho. Eso es para el primero. Vamos a ver el segundo. Seis ve seis. Y es por eso que yo te enseñé hace un momentito nada más, qué hacer cuando un número es múltiplo de ocho. ¿No? Yo te lo mostré, ah, te lo mostré. ¿Qué hacer? ¿Te acuerdas que te dije? Ya, ¿te acuerdas que te dije? Lo voy a volver a escribir acá. Seis ve seis. A ver, a ver. Igual a un múltiplo de ocho. Te lo comenté hace un ratito pequeño. Te dije, cuando el número es múltiplo de ocho, y justamente agarras a las tres cifras. Oh, casualidad, solamente son tres. Entonces, vas a colocar un uno, vas a colocar un dos, y vas a colocar un cuatro. Y los vas a multiplicar por la cifra que está abajo. Será, cuatro por seis me da veinticuatro. Dos por B, dos B. Y uno por seis me daría seis. Y eso es igual a un múltiplo de ocho. Ahora, chicos, el veinticuatro es ocho por tres. Por lo tanto, el veinticuatro es múltiplo de ocho. Múltiplo de ocho más dos B más seis es igual a múltiplo de ocho. Él pasa a restar y solamente nos va a quedar que el dos B más seis es un múltiplo de ocho. ¿Ya? Este de acá es como si se fuera, pues no. Al pasar a restar sigue siendo múltiplo de ocho. Ahora, chicos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Sebastián. ¿Por qué ha dicho más seis y ha puesto más tres? Ay, cierto, cierto. Gracias, chicos. Y aquí ya estoy pensando en el siguiente paso. Ya estoy pensando en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplificado. ¿Ya? ¿Ya? Les voy a quitar mitad a todos. ¿Ya? Dos B mitad, me quedaría B. Mitad de seis, me quedaría tres. Profe, mitad de ocho me quedaría cuatro. No, 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 no. Mitad de múltiplo de ocho sigue siendo múltiplo de ocho. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Que B más tres es un número múltiplo de ocho. Y ahora sí, quiero que busques el mayor valor. El mayor valor. A ver, chicos. ¿Cuál sería el mayor valor? ¿Cinco? Cinco, no, cinco porque con seis ni con otros cumpliría. El mayor valor sería cinco. Por lo tanto, B es igual a cinco. Profesor, ya tengo el mayor valor. ¿Ahora qué hago, profesor? Bueno, campeón, ahora lo que tú tienes que hacer es buscar el valor de cero. Mira que ya tenemos hasta ahí trece, o sea, este acá ya fue. A menos que C valga cero, pero C es imposible que salga cero. Nueve tampoco cumpliría. Solamente nos queda veintiséis, veintidós y veinticinco. Ya, solamente nos queda eso. Y yo ya vi la respuesta en estos momentos. A ver, chicos. Vamos con el tercer. Vamos con el tercer. Con el múltiplo de veinticinco. Ya, profe, C veinticinco tiene que ser necesariamente un múltiplo de veinticinco. Profe, la propiedad. La propiedad te decía que para que un número sea múltiplo de veinticinco, las dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de veinticinco. Pero mira las dos últimas cifras. Ya son veinticinco, o sea, ya son múltiplos. No tienes nada que hacer. Pero lo que tú sí sabes es que C, es que C puede tomar valores desde el uno hasta el número nueve. ¿Cierto, chicos? Eso es lo que tú sí sabes. C puede tomar valores del uno a nueve. Pero, ¿quién es el máximo? Nueve. Y ya la tienes. Bien, campeón. De ahí concluye que C vale nueve. Y si tienes que C vale nueve. Uy, ya se acabó la fiesta, se terminó. Te están pidiendo la suma. Por lo tanto, chicos, A más B más C me saldría veinticuanto. Veintidós. Pues, listo, se acabó el problema. Veintidós. Por lo tanto, A más B más C es igual a veinticuanto. Veintidós. Profesor. Felicitaciones con aquellos que llegaron a esa respuesta. Profesor. Sí te escucho, Luis, dime. Este, pero A en el 6, B6 es igual a un múltiplo de 8. B también podría valer nueve porque 696 es múltiplo de 8. Ah, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. B también podría valer nueve. A ver, a ver, acá. Justamente, a ver, a ver, 696, ¿no? Ah, cierto, también. Vamos a sacarlo de una manera rápida. Bueno, chicos, sabiendo que, observando un poquito nuevamente y detallado todo, ya, podríamos darnos cuenta que por aquí había un valor que se nos estaba pasando. Muy bien, campeón. Si no simplifico nada, ya, nos quedaría solamente de aquí para calcular el mayor valor. El mayor valor es que B podría ser nueve. Porque 2 por 9 me daría 18. Y 18 más 6 es 24. Y 24 es múltiplo de 8. Por lo tanto, ya tenemos otro valor. El valor máximo tiene razón, ¿ah? Mucha, pero mucha razón. Estábamos buscando al máximo valor. Bueno, y ahora solamente tendríamos que sumar. ¿Cuánto es la suma, pequeños? 8 más 9, ya, pues, 18. Y la respuesta sería 20. 20. Bien, 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 bien. Bien, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Ahora quiero que pulas lo que acabamos de hacer con la número 6. Por favor. Lúcete, lúcete, lúcete ahí. En la número 6. Bien, ¿ah? Son unos tronos ustedes. Nada que hacer. Te escucho, mi querido Sebastián. ¿Cuánto sale? La suma me sale 16. 16. Gracias, Sebastián. Steve. 16 también. Gracias. ¿Qué hará? Profesor, a mí me sale la suma 19. 19. Hija, no te preocupes. Es que a ellos les haya salido 16, no quiere decir que es correcto todavía. Luis. Profesor, el resultado es 20. 20. Mira, a Luis le salió 20 todavía. Gracias, Yanela. Profesor, a mí me salió 18. 18. Chico, sigue habiendo variación en las respuestas. Es que sorprendí. Guaira. A mí me salió 16, profesor. Gracias, Guaira. Carlitos. A mí me salió 18, profesor. 18. Gracias, Carlitos. Micaela. A mí me salió 17. Ay, ay, ay. Para completar, ¿no? Ahí está 17. Gracias. Waldir. Profesor, a mí me salió 16. Gracias, Waldir. 16. Alan. 18. 18. María. Nada. Diego. Sale 16, profesor. Gracias, Diego. Ender. Sale 16, profesor. Gracias, Leonardo. Alan. ¿Cómo estás? Chicos, 16. Creo que va a la cabeza de todo. Bueno, vamos a calcularlo de manera rápida. Bueno, chicos. A ver, vamos a ver quién acertó, ¿ya? Para empezar, a simple vista, pequeños, porque ya no... A estas alturas, tú, tercer día, una cantidad de problemas en tu haber, ya tienes que saber que aquí el A para que sea múltiplo de 5 es 0, 5, pero como quieres el máximo, A vale 5. Yo espero que nadie se haya confundido ahí, ya, que A vale 5, ¿ya? ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0, pero recuerda que estamos buscando a la máxima. Ahora, si A vale 5, acá sería 5B igual a 11. ¿Cierto? Si A vale 5, acá sería 5B igual a 11. Y entonces, el único número múltiplo de 11 que inicia con 5 es 55, y de ahí concluimos que el valor de B, el valor de B es igual a 5. Entonces, ya tenemos dos datos. ¿Ya? De forma directa, chicos, no debemos demorar mucho ahí. Ahora, la chambita creo que está en la parte inferior. Para calcular 0. Hasta ahí vamos 10A, sumando vamos 10. A, B, C, múltiplo de 4. Pero para que sea múltiplo de 4, agarramos las dos últimas cifras. Ahí está. A ver, a ver. Ahí está. Solamente agarramos a B y agarramos a C. Pero recordar, recordar que B es 5, por lo tanto, chicos, por lo tanto, digo ahora, 5 veces C es un múltiplo de 4. El único múltiplo de 4, o los únicos que serían, ya, ya, te saldría 9 y 4, no, 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 por 12 más o menos, no, 48, 52, 56 y 60. El único valor es 56. O sea, este valor tiene que ser necesariamente 6. Y ya tenemos el valor de 6. C va de 6. Ojo que estamos usando el máximo, ¿ah? Ojo que estamos usando el máximo. Y para finalizar, chicos, por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que A más B más C sería 10 y 16. Esa es la suma máxima. Bien, pequeño. Bien, bien, bien. Acertamos con 16. Excelente con todos ustedes. Profesor, problema número 7. Ahora sí los voy a esperar con el número 7. Sí, ah, tienen alguna consulta, ¿verdad? Disculpen, en la número 6. O también hay alguna otra cifra que se nos ha escapado, chicos. ¿Cómo se dice? ¿5 veces C o 5C numeral? Ah, ya, 5C, 5C numeral. Si digo 5 veces C sería 5 por C. Gracias, C. Bien, ahí, bien. ¿Leonardito, todo bien? 5C numeral. Muy buena, muy buena observación. Problema número 7, chicos. Los voy a esperar. Dale, dale. Luis, te escucho. ¿Cuánto te salió? Profesor, me salieron 3 valores. ¿Cuántos valores pueden ser? 3 valores. ¿Me podrías decir qué valores? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Gracias, Luis. Sebastián. Me salieron 3 valores y fueron 1, 3 y 5. Gracias, Luis. Perdón, Sebastián. Manashira. 5 valores, profesor. 5 valores. ¿Cuál es la cual? ¿Cuáles son? 1, 3, 5, 7, 9. Ya, 7, 9. Listo, listo. 5 valores. Gracias. ¿Vale, Sebastián? 3 valores. 1, 3 y 5. Gracias. Alonso. También 3 valores, profesor. 1, 3 y 5. Gracias. ¿Qué hará? Profesor, a mí también me salieron 3 valores. 1, 3 y 5. Gracias. Chicos, creo que son 3 valores nada más, ¿no? Me parece que salió a la vista un poquito también, pero vamos a ver. Mayra. A mí también me salió 1, 3 y 5. 3 y 5. Perfecto. A ver, a ver. Me imagino que todo lo que está abajo es 1, 3 y 5. A ver, chicos. Para que sea múltiplo de 2, la última cifra que está acá necesariamente tiene que ser múltiplo de 2. ¿Ya? Bien con los que están abajo también. Espero que les haya salido exactamente lo mismo. Profe, esta última cifra tiene que ser múltiplo de 2. Y para que sea múltiplo de 2, sus respuestas de la última cifra, todo lo que está entre paréntesis puede ser 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, los únicos valores que te van a cumplir aquí primero. Si yo digo que x más 3 es igual a 0, concluyo que x vale menos 3. Y eso no puede suceder ya que x es una cifra y una cifra jamás es negativa. Por lo tanto, el 0 no admite. Luego puedo concluir también que el x más 3 es igual al otro posible valor, 2. Pero si hago eso, estaría diciendo que x vale menos 1, porque él pasa a restar. ¿Ya? Y otra vez saldría negativo. Y solamente me quedarían 3 valores, 4, 6 y 8. Vamos a ver si cumple. x más 3 es igual a 4 y de ahí concluyes que x vale 1. x más 3 es igual a 6 y de ahí concluyes que x es igual a 3. Y luego concluyes que x más 3 es igual a 8 y posiblemente, o una buena suma, ya, 5 más 3 me daría 8. Por lo tanto, x vale 5. Los valores que cumplen serían 1, 3 y 5, ya que estos no pueden ser porque x no puede ser un número negativo. ¿Cuántos valores cumplen? 3 valores. 3 valores y son 1, 3 y 1, 3 y 5. Se acabó. Se acabó. Bien, chicos, hasta ahí hemos finalizado la fase 2. ¿Qué tal? ¿Alguna duda, consulta hasta ese momento o todo bien? Para poder avanzar con la siguiente parte. ¿Avanzamos, chicos? ¿Qué dicen? Pequeños. Continuamos entonces. Vamos, vamos. Hay que darle con todo, pequeños. Hay que darle con todo. Esa es la actitud. A ver... ¿Sí? Espero un ratito, Rosa. Ah, ya, ya, le vas a tomar foto. Ya, disculpen. Chicos, tomen el pantallazo, por favor. Aprovechen. 10 segundos. Profesor, ahora de nivel uni. Ay, ay, ay. Al fondo están. Están al fondo, hijo. Listo. Problema número 8. A partir de ahora se te va a complicar un poquito por ahí, ¿eh? Así que analiza, analiza. Date un minuto para analizar bien. Ah, le voy a poner su bolito, su bolito para arriba. Múltiplo de 45. Múltiplo de 90. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Analiza. Bueno, Abigail, te escucho. Nueve, profesor. Abigail me dice que es nueve. Gracias. ¿Qué hará? Profesor, la respuesta es nueve. A vale cinco y B vale cuatro. Nueve, también. Gracias. Jack, Albert. Sebastián, te escucho. A mí me salió nueve. Nueve, gracias. Luis Pariona. Profesor, efectivamente la respuesta es nueve. Nueve, gracias. Steve. Nueve, también. Nueve. Alonso. Nueve, también, profe, fijo. Fijo. Ay, ay, ay. Mayra. Nada. Ender. Profesor, a mí me ha salido nueve. Nueve. Diego. Profesor, a mí me ha salido nueve. Gracias. A ver, chicos, vamos a ver. Para empezar, si es múltiplo de cuarenta y cinco, múltiplo de nueve y múltiplo de cinco. Eso tiene que ser 100% fijo. Entonces, profe, para que sea múltiplo de cinco va a ser lo mismo que en el problema anterior. Claro, lo voy a ramificar en dos, como lo acabo de hacer. Y ahora vas a colocar a cuatro, vea, múltiplo de nueve y a cuatro, ya, vea, múltiplo de cinco. Ahora, obviamente, pequeños, obviamente aquí nosotros tenemos que hacer algún pequeño arreglo. Tenemos que hacer, ya, tenemos que darnos cuenta con quién vamos a empezar, con quién nos conviene. ¿Quién es el que nos va a dar una respuesta sólida en este momento? Entonces, nos dirigimos al múltiplo de cinco, porque recuerda que el múltiplo de cinco solamente te puede dar dos valores. O sea, te puede decir que a puede valer cero o puede valer cinco. Solamente esos son los posibles valores de a, para que ese número sea múltiplo de cinco. Ahora, chicos, a está al fondo, pero también está en la parte delantera. Y como está en la parte principal, aquí adelante, a no puede ser cero. Entonces, chicos, él se anula y ya tengo el valor de a. A vale cinco. Luego de eso, aplicas al otro lado suma de cifras. A más cuatro más B más A es igual a múltiplo de nueve. Nosotros sabemos que A vale cinco. Por lo tanto, cinco más cinco me da diez. Más cuatro me da catorce. Más B es igual a un múltiplo de nueve. Chicos, catorce es múltiplo de nueve más cinco. Por lo tanto, simplemente coloco múltiplo de nueve más cinco. Más B es múltiplo de nueve. El múltiplo de nueve pasa a restar. Y B más cinco me queda múltiplo de nueve. Y es por eso que tú concluías que B necesariamente tiene que ser cuatro. B vale cuatro. Entonces, ya tenemos los valores que queríamos conocer. Bien, chicos, bien. Felicitaciones para aquellos que lograron el cometido. A más B es nueve. Felicitaciones. Es momento de hacer la que sigue, ¿no? Es momento de hacer la que sigue. Profesor. Sí, te escucho, Matías. Dime. Profe, ¿cómo llegó a ser tan capo en las matemáticas? No, es un proceso largo todavía. Tú vas a ser mejor, créeme. Ya, solamente tienes que esforzar. Tú vas a ser más capo que yo. Profesor. Profesor. Sí, Luis, escucho. ¿Cómo descompondríamos el noventa? Ah, les comento que así como puedes descomponer con dos, puedes descomponer con tres también. Ja, ja, ja. Tres conocidos te deben dar noventa. Profesor, ¿sería nueve por diez y descomponiendo a diez sería dos por cinco? Sí, múltiplo de cinco, múltiplo de dos, múltiplo de nueve. Lo acabas de decir. Para todos. Acabas de ayudar a todos. Siempre llego, profesor, siempre llego hasta donde usted llega a B más cinco es igual a nueve. Y de ahí no sé cómo me pierdo y me sale algo diferente, profesor. Ya, viste. Acabas de darle la ayuda a todos, hija. Dale, dale, muy bien. Abigail, ¿sí te salió el problema? ¿Nueve? Sí, profesor, me salió nueve. Te salió nueve, ya. Lo voy a volver a anotar. Gracias, hija. Sebastián. A mí me salió dieciséis. Dieciséis. Eso me gusta mucho. La variación de respuestas. Significa que no todos pensamos igual. Steve. Diecinueve me salió. Sí, hay otra respuesta distinta. Gracias, Steve, por eso. Kiara. Profesor, a mí me salió diecinueve. Bien, Steve. Mira que no estás solo, ¿ah? Bien, gracias, Kiarita. Leonardo. A mí me salió diecinueve. Diecinueve. Bien, 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 bien. A ver, Nashira. Me salió nueve, profesor. Nueve. Ya, acá está el número nueve. Y con Waldir cerramos. Waldir. Pues ahora a mí me salió diecinueve. Diecinueve. Ahí está. Listo. Ya, Matías, contigo. Y el más poderoso, el poderoso Matías. Dímelo. Nueve, profesor. Uy, nueve. Vamos a ver. Matías ha venido recargado, chicos. Ahora sí, al noventa lo vamos a desglosar ahora en tres. Ya, en tres. Porque con dos no cumple, pues, ¿no? Con dos podríamos decir cuarenta y cinco por dos, pero obviamente el cuarenta y cinco también se puede separar en dos más. Entonces, los voy a separar en tres. El noventa va a separarse en tres. Listo. El primero será, el primero será dos, cinco y nueve. Profesor, ¿puedo decir mi respuesta? Luis, ¿es distinta a alguna de las que están en la pantalla? Sí. A ver, te escucho. Ocho. Ocho. Gracias, Luis. Mayra, ¿tú? Profesor, ¿la respuesta de la nueve podría ser cuarenta y cinco? No sé, podría ser lo que nos haga. Pues, vamos a ver. Profesor, ¿en la nueve no podría ser de frente múltiplo de diez y de nueve? Sí, pero múltiplo de diez tampoco conocemos. Por eso es que lo he puesto como múltiplo de dos y de cinco. Entonces, chicos, ahora, primero, para que sea múltiplo de dos, ya, tiene que terminar justamente, la última cifra tiene que ser un múltiplo de dos. O sea, nosotros tenemos que decir de forma directa que c menos cuatro, ya, c menos cuatro, como cifra en sí, ya, como cifra, es un múltiplo de dos. Pero también, pero también, ya, nosotros tenemos que concluir, ¿ya, chicos? Que ese número, o perdón, la última cifra, tiene que ser necesariamente también múltiplo de cinco. Ahora. Porque recuerden que si es múltiplo de cinco, la última cifra tiene que ser múltiplo de cinco. Que es esta de aquí, ¿ya? Esta es la última cifra. Ahora, ahora, chicos. Lo voy a poner, le voy a poner eso justamente para que no piensen que es c menos cuatro y no le comiencen a tantear valores, ¿no, chicos? Ahora, miren. Chicos, recordar para que sea, para que sea múltiplo de cinco, solamente hay dos casos, ¿ya? Solamente hay dos casos. Que esto que está aquí sea cero o sea cinco. Ahora, para que sea cero, c tendría que valer cuatro, ¿no, chicos? Para que sea cero, ¿cuánto tiene que valer c? C necesariamente tiene que ser cuatro. Para que salga cero, claro. Podría ser que c es igual a cuatro. Y para que salga cinco, c tiene que ser nueve, porque nueve menos cuatro me daría cinco. Hasta ahí, nosotros ya tenemos dos posibles valores de cero. Profe, ¿y cómo, y cómo, y cómo vamos a poder saber cuál de los dos es el que me va a quedar? Por eso justamente está al costadito el múltiplo de dos. Ahora, para que un número sea múltiplo de dos, todo lo que está acá tiene que terminar en cuánto? En cero, en dos, en cuatro, en seis, y en ocho. Ahora, tú sabes que c solamente puede tener dos valores, cuatro o nueve. Vamos a probar. Cuatro menos cuatro, ¿cuánto me da? Cero. Y cero es múltiplo de dos. Por lo tanto, el cuatro cumple. Vamos a probar con el número nueve. Nueve menos cuatro me da cinco y cinco. ¿Cinco es múltiplo de dos, chicos? No, ¿no? Cinco no es múltiplo de dos. ¿Hasta ahí me entendieron o vuelvo a arrepentir? Chicos, por favor opinen, porque si no, yo sigo avanzando y después al final los que se van a perder son ustedes. Profesor, yo sí le entendí. Sebastián, dime, te escucho, te escucho. Profesor, ¿no sería más fácil hacer nueve, múltiplo de nueve y múltiplo de diez, porque el múltiplo de diez termina en cero? Y se tendría que valer cuatro. También podrías jugar con que termine en cero también. Bien, pero justamente, yo te estoy mostrando esto aquí. Claro, en este caso sería más fácil, como tú lo indicas. Pero yo te estoy mostrando la forma esta ramificada, porque recuerda que no siempre va a salir de múltiplo, o sea, no siempre va a ser un múltiplo de noventa. A veces va a haber problemas en que vas a tener un número que no termine en cero, o sea, un múltiplo distinto, ¿ya? Por ejemplo, vos salís de múltiplo de 135, imagínate. Y ahí ya no podríamos jugar con eso. Por eso es que les estoy enseñando la forma racionalizada, por así decirlo, general, para que ustedes cuando ya tengan problemas donde no aparezca el cero, sepan qué hacer. Bien, obviamente que acá lo puedes acortar un poquito más, jugando un poquito con la respuesta. ¿Profesor, le puedo dar mi respuesta? Ya, dame un segundo, dame un segundo. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que necesariamente c, el valor de c, tiene que ser igual a 4. Porque con 9 no cumple, 9 menos 4 me daría 5, y 5 no es múltiplo de 2. Por lo tanto, el único valor que cumpliría para c es 4. Y ya tengo un primer valor. Ahora sí te escucho, Alonso, dime. En sí, el máximo valor que puede tener la suma de A más B más C es igual a 12. ¿12? Sí, profesor, 12. 12. Listo. Ahora, chicos, ya tenemos a C. Ya tenemos a C. Para empezar, para empezar, pequeños, para empezar, vamos a poner el numeral nuevamente. Ya, vamos a poner el numeral nuevamente. Pero ahora con el valor ya todo reemplazado. Ya, todo reemplazado. Miren, por favor. Voy a colocar aquí. A más 1. Paréntesis. B más 5. Y, profesor, lo acabamos de calcular. Cero, ¿no, chicos? Al final es cero. Y eso es un múltiplo de 90. ¿Ya? O también le podemos decir que es un múltiplo de 9. ¿Estamos bien? Es un múltiplo de 9. A ver, chicos, consultas. Consultas. Y acá tenemos que buscar los máximos valores. ¿Ya? Tenemos que buscar los máximos valores. Para que nos salgan los máximos, porque nos están pidiendo el máximo valor, ¿cierto que él tiene que ser 9 o no? Sí, profesor. ¿Y él cuánto tiene que ser? ¿9 también? 9, profesor, también, sí. Ya, ahora miren, miren, por favor, porque acá está el detalle. Tiene que ser múltiplo de 9. Ya, espérame. Si tú dices que B es 4 y que A vale, seguramente acá me vas a decir 4, y acá me vas a decir que A cuánto vale, chicos. A valdría 8, ¿no? 8. 8 y 4, ¿no? Ya, bueno. Posiblemente sí, pero vamos a verificarlo con el múltiplo de 9, por favor. Vamos a verificar. ¿Ya? No hay que adelantarnos a juicios antes de poder verificar. Vamos a verificar. Ya tenemos dos posibles valores concretos, ¿ah? Voy a sumar. Como es múltiplo de 9, voy a decir A más 1, más B más 5, más 0, que al final, al cabo, al fin, no alteré nada, es igual a un múltiplo de 9. Tú eres un trómeda. A más B, más 6, es igual a un múltiplo de 9. Ahora sí. Tú sabes, tú sabes que quieres los máximos valores. ¿Ya? Tú sabes que quieres los máximos valores. Ahora, yo te consulto a ti. El máximo valor que puede tomar B, porque si tú le colocas a B, 5, ¿ya? Si le colocas a B, 5, si B es 5, sale 5 más 5 es 10 y no cumpliría. El máximo valor que puede tomar B es 4. ¿Ya? Ese es el máximo valor que puede tomar B. Vamos a ver. Y el máximo valor que podría tomar A, ¿cuánto sería, chicos? 8, ¿no? ¿Cierto? ¿Hasta ahí me entienden todos? Sí, profe. Ya. Ahora quiero que lo reemplaces acá. Reemplázalo. 8 más 4 más 6 es igual a un múltiplo de 9. A ver, vamos a ver. 8 más 4 me da 12, más 6, 18. Y yo te pregunto, 18, ¿es múltiplo de 9? Sí, profesor. Te pregunto, 18, ¿es múltiplo de 9? Sí, profesor. Sí, como es múltiplo de 9, cumple. O sea, que él cumple y él cumple. Por lo tanto, chicos, ya tenemos a nuestra cifra máxima. Felicitaciones con aquellos que llegaron a la conclusión, a la respuesta, ¿ya? Y la suma saldría, la suma saldría 8 más 4, por lo tanto, sería 8 más 4, más el valor de C, que también era 4. Y la respuesta es 16. Felicitaciones. Felicitaciones con aquellos que les salió 16. Bien, ¿ah? Son unos tromes. Nada que hacer, chicos. Nada que hacer. Nada que hacer. Listo. Problema número 10. Profesor, disculpe. Tengo una duda sobre el problema 9. Ah, te escucho, te escucho. Dime, dime. Sí, profesor. Sí, en C menos 4, usted igualó al múltiplo de 2 y al múltiplo de 5. Claro. Pero, ¿por qué no igualó con el múltiplo de 9 también? No, 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 no. Porque, ¿sabes por qué no dice con múltiplo de 9? Cuando tú juegas con múltiplo de 9, juegas con los 3. No juegas con la última cifra. Profesor. Con múltiplo de 9, recuerda que es la suma de los 3. Un ratito, por favor, Abigail. Es la suma de los 3. Y con el múltiplo de 9, juegué acá, mira. Acá al final. Pero, profesor, ¿por qué cogió 2 y no 1? ¿O puedes escoger diferentes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Por qué escogí 2 y no 1? Sí, pero, ¿cómo 2? ¿A qué manera? Porque usted siempre, siempre se escogía una cifra y lo igualaba con un múltiplo. Ya, pero este, ah, ya, tú piensas que ha agarrado el C menos 4, que piensas que son dos cifras distintas. No, no. Si no, usted ha agarrado una cifra que es A más 1 y otra cifra B más 5. Y acá más 0, pues. Ajá. Pero no se supone que se tiene que agarrar una cifra y igualarla o se pueden agarrar dos A más cifras. No te estoy entendiendo. Cuando es el múltiplo de, a ver, cuando es múltiplo de 9, hija, se suman todas las cifras. Este numeral que aparece acá solamente tiene tres cifras. A más 1, B más 5 y C menos 4. Para que sea múltiplo de 9, tengo que sumar las tres cifras que están acá. Y eso es lo que he hecho aquí. Ahora, si tú me dices por qué he agarrado solamente C menos 4, porque recuerda que C menos 4 es la última cifra. Es la última cifra. 4 no es la cifra. C menos 4 es la cifra completa. Y para que sea múltiplo de 2, C menos 4 tiene que ser múltiplo de 2. Y para que sea múltiplo de 5, C menos 4 tiene que ser múltiplo de 5. A ya, profesor. Gracias. Listo. Abigail, ¿me querías decir algo? Profesor, ¿y por qué A no puede ser 1? ¿Por qué A no puede ser 1? En realidad, posiblemente, sí puede ser, pero recuerda que tú quieres buscar... Mira acá. ¿Qué dice ahí? Máximo. Al máximo. A y B pueden tener muchos valores, Abigail. Más de los que lo he encontrado. Pero nosotros estamos buscando al máximo. Nada, profesor, es que me había salteado al máximo, no lo había leído y puse que A valía 1 y me salió 9. No, claro, o sea, A y B pueden tener más valores, eso es cierto, pero nos están pidiendo el máximo. Si nos hubieran pedido el mínimo, hubiéramos buscado el número más chiquito. Ay, ya, profesor, gracias. No, no te preocupes, hija, esa es la idea. Perfecto, pregunten, ¿alguno más tiene una duda? Listo, los que están ahí con la mano levantada, supongo yo que es para la respuesta del problema número 10. Luis, te escucho. Profesor, la 10 me salió 36. 36. Listo, ¿qué era? Profesor, a mí la 10 me salió 24. 24, gracias, Sebastián. No, 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 profesor, salió 36. A 36, gracias. A mí me salió 54. 54, gracias, Sebastián. Mayra. 54. Gracias. Uy, están comiendo ahí. Waldir. 36, profesor. 36, gracias. Marco Antonio. 54, 54, profesor. Gracias, Marco. Steve. 54. Perfecto. Abigail. 36. Gracias, Leonardo, cierro contigo. 24. El 24, el 24, profesor. Uy, gracias, campeón. Bueno, vamos a resolver este problema. Dice, en un aula de la preparatoria ciencia 2020, o sea, nosotros, vamos a ver, si se forman grupos de 5 alumnos para realizar una danza, falta un alumno. Uy, falta un alumno, o sea, no sobra, falta. Ya. Entonces, ¿podríamos decir que es un múltiplo de 5 más o menos? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1 porque dice que falta, no que sobra, falta un alumno. Dice, pero si se forman grupos de 6, no sobra ni falta ninguno. No sobra ni falta ninguno. O sea, que si forman grupos de 6, o sea, múltiplos de 6, no hay residuo. No hay nada, es un número exacto. Listo. Determina la cantidad de alumnos si es mayor que 30, pero es menor que 60. Bueno, si es mayor que 30, podría ser 31, ¿no? Si es mayor a 30, podría ser 31. Hasta el número menor que 60, que saldría 59. ¿No? Ahí está. Menor que 60. Bueno, chicos, vamos a buscar un número, ya, un número, que sea múltiplo de 6, y que a la vez sea un múltiplo de 5, menos 1. ¿Qué número podría ser? A ver, por ejemplo, 54, 54, ¿verdad? 50 de tus respuestas. Pero, ¿verdad? 6 por 8, 48, y 5 por 9, ay, no, 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 el 54 cumple, porque el 54, el 54, es como decir, 55 menos 1, o sea, múltiplo de 5 menos 1. Y también el 54, es múltiplo de 6, porque 9 por 6, me da 54. El 54, cumple. Esta respuesta cumple, ¿verdad? Luego, voy a descartar, vamos a descartar las posibles respuestas que nos han dado. Me han dado 36. Si bien es cierto, 36 es múltiplo de 6, pero 36 no es múltiplo de 5 menos 1. Yo creo que las personas que me dijeron 36, pensaron que eran múltiplo de 5 más 1. ¿Cierto? Yo me imagino que pusieron eso. En vez de colocar menos 1, pusieron más 1. Claro. Entonces, chicos... Pero ¿cuál sí puede ser 34? No, no puede ser 34, porque 34 no es múltiplo de 6. 5. ¿Tiene que ser múltiplo de él? Y del otro. De los dos tiene que ser... El número que nos toque, o que vayas a usar, tiene que ser múltiplo de estos dos. ¿6 por 5, 30? ¿Y 5 por 6, 30? No. No, no, no. El único número que te va a cumplir aquí es 54. La respuesta es 54. Pero, profesor, ¿sí? 36 por 1 es un múltiplo de 5. ¿36 menos 1? Sí, profesor. No, no, no. Es que no, no, no me estás captando, creo, la idea pequeña. A ver, a ver. No, profesor. Recuerda que el número que tú vas a usar, el número que tú vas a usar, tiene que ser un múltiplo de 5, no que 36. Mira, este 36 que está acá, te comento que no es un múltiplo de 5 menos 1. No lo es. No lo es. 36 es un múltiplo de 5 más 1, porque múltiplo de 5 sería 35 más 1, me da 36. Entonces, tú me estás diciendo otra cosa. Tú me estás diciendo, 36 menos 1, me da un múltiplo de 5. Y eso no es lo que te está diciendo el problema. El problema te está diciendo que tiene que ser un múltiplo de 5 menos 1. No que el número menos 1 me da un múltiplo de 5. Como que el orden no concluye lo mismo. No estaría bien. Bueno. Ay, yo profesor, gracias. En cambio, el 54 sí, porque 54 entre 6 me da 9. Y 55 menos 1 me da 54. Y este número de acá sí es un múltiplo de 5. 5 menos 1. ¿Cumpliría? ¡Qué curioso! ¡Qué chico! Bien, chicos. ¡Felicitaciones! Quieren un problema difícil como para cerrar la noche, me imagino, ¿no? Uno bien traca que los haga pensar. Ya, bueno. Vamos a buscarlo. Está acá, mira. Sí. Ahí está. Los números aparecen, obviamente. Ya los números van a estar por aquí. Pero yo te voy a colocar el número, el problema que te va a complicar tu vida. 14, ¿ya chicos? Vámonos con el 14. Si quieren, a los demás le toman matallazo. Es un poco más sencillo la 11, la 12 y la 13. Es un poco más sencillo, porque la 12 se parece... Doctor, antes que empiece a resolverlo, ¿podría volver? Ah, ya sí, sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Dale, dale. Tómale la fotito. Listo. A ver, intenta el problema 14. Tenemos que aplicar lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero con algunos cambios por ahí. A ver, por favor. Te dije el 14 con ese, vamos a cerrar la noche, chicos. La 11, la 12 y la 13 tú los puedes hacer. Toma un pantallazo igual para que lo califiques en casa. Tiempo, así que le vamos a dar con todo. A ver, Sebastián. La suma es 8. 8, Sebastián me dice que es 8. Gracias, Sebastián. Abigail. 8, profesor. 8 también. Gracias, Nashira. Á vale 3. 7, profesor. ¿Cuánto, Nashira? 7, gracias. Diego. 8, profesor. 8, gracias, campeón. Gualdir. 8, profesor. Gracias, Gualdir. Leonardo. Ese es mejor. Ya, gracias, campeón. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Sí. ¿Qué hará de 8? Ya vale 3 y B vale 5. Vale 5. Gracias. Luis. Profesor, el resultado sería. Apura, campeón. Apura, apura. Mayra. Gracias, profesor. Gracias, Moisés. Profesor, me sale de 8. Sale de 8, gracias. Jack, contigo cierro. Profesor, sale 8. 8, perfecto. Profesor, me salió 14. Luis, a Luis le salió 14. Listo. Listo, vamos a resolverlo. Primero, vamos a jugar con el que me dicen que es múltiplo de 9. Ya, chicos, porque él me va a dar una respuesta directa. Con el que me dice que es múltiplo de 9. Recuerden el proceso porque, miren, el más rápido de resolver es el que está aquí a la derecha. El que te dicen que es múltiplo de 9. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que, mira las cifras. Todas las cifras son A. Eso es 1. Y las que sobran son 0. Entonces, cuando tú apliques la propiedad de múltiplo de 9, te va a quedar que A más 0, más A más 0, más A, es igual a múltiplo de 9. Luego, tú vas a decir de forma directa 3 veces A, porque el 0 obviamente no lo vas a sumar, es igual a un múltiplo de 9. Bueno, obviamente, obviamente, que A al pasar a dividir, el 3 no pasa a dividir al múltiplo de 9. Recuerda esto, A es una cifra. ¿Ya? A es una cifra. Entonces, A puede tomar varios valores, pero el único valor que no puede tomar es 0. Si tú le colocas a A igual a 1, te saldría 3, pero 3 no es múltiplo de 9. ¿Ya? Entonces, el primer valor que tú comiences a darle A, tiene que ser necesariamente, ¿quién? 6. ¿Ya? A puede ser 6. A también, ¿qué puede ser, chicos? Puede ser, en este caso, eh... 3. 9, 9, 9. 3 por 9, 27. Sí, 9, profesor. Podría ser 9, podría ser 8, pero ojo que si te dijeran el máximo, usaría 9. Ya, A puede ser 9, puede ser 8, pero a partir del 6. Mira, mira esto, campeón. Mira esto. Mira esto, por favor, y no vais a perder la idea de lo que te estoy indicando. Vamos a poner los posibles valores de A. El posible valor de A sería 6, ¿no? También puede ser 7, ¿no, chicos? ¿O no? 7 por 3, 21. ¿O no, chicos? Pero 21 no es múltiplo de 9, entonces 7 no puede ser. 8 tampoco puede ser. 8 por 3, 24. Y 24 no es múltiplo de 9. ¿Ya? 9 tendría que ser, ¿no, chicos? 9. A podría tener dos valores. El número 6 y el número 9. ¿Ya? A puede ser 6 o puede ser 9. Nada más. 3 también, profesor, y 3. 3 por 3. Ah, 3 también, 3 también, perdón. 3 también. Bien, ahí bien, 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 bien con la observación. O sea, A puede ser 3, 6 y 9. ¿Estaría mal decir, chicos, les pregunto a ustedes, que el A es un múltiplo de 3? ¿Los valores de A son múltiplo de 3? ¿Sí o no? ¿Estaría mal? No. Porque A es 3, A puede ser 6 y A puede ser 9. O sea, los valores de A es un múltiplo de 3. O sea, que A es un múltiplo de 3. Llegamos a esa conclusión, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, A es un múltiplo de 3. Listo. Luego de eso, luego de eso, vamos a operar el que está aquí. Mam, lo que dicen mam. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Recuerden que si es múltiplo de 35, tiene que ser múltiplo de 5. Y también tiene que ser múltiplo de 7. Porque recuerda que 7 por 5 nos da 35. Entonces, primero vamos a colocar mam. ¿Ya? Como múltiplo de 5. Que es el más factible para nosotros. ¿Ya? Y de ahí podemos decir, profesor, que el valor de m puede ser, puede ser 0 o puede ser 5. Pero nosotros quiero con este tipo... No, no puede ser 0. Claro, muy bien. Creo que este tipo de problemas a nosotros ya no nos puede sorprender. Porque ya es como la décima vez que estamos viendo lo mismo. M no puede ser 0 porque m también está adelante. Por lo tanto, el 0 lo anulamos. Y ya tenemos un valor fijo, chicos. 2, el valor de m. Entonces, ya tenemos que m es igual al número 5. Ahora, solo nos faltaría conocer a quién. Al valor de a. Pero nosotros sabemos que a puede tomar 3, 6 y 9. Ojo ahí. Hasta ahí vamos bien, chicos. Ahora, creo que ustedes tienen que darse cuenta. Miren las respuestas que me han dado. Me han dado 8. 8 podría ser, porque si es 5 más 3, me daría 8. 6 podría ser... Nadie me ha dicho 11. Entonces, me imagino que al 6 no lo han tomado en cuenta. Y al 9, el 14 también es válido porque 9 más 5 es 14. Tenemos dos respuestas que todavía sobreviven. A 8 y 14. A los que les ha salido, alegrense todavía. Ahora, miren acá, por si acaso. Aún nos falta un tercer dato. ¿Cuál? Dirás tú. Que este múltiplo de aquí, o sea, man. Pero como ya sabemos el valor de m, le podemos poner su valor, ¿no, chicos? Sería 5a. 5a5, ¿cierto? En cifras, obviamente. Ahí le voy a colocar arriba su rayita horizontal. Y también a la vez, si es múltiplo de 5, también tiene que ser múltiplo de 7. Porque múltiplo de 5 y múltiplo de 7 me da el múltiplo de 35. ¿Y te acuerdas la propiedad del múltiplo de 7? De 1, 2, 3 a la izquierda. Y 2, claro. 1, 3 y 2. Multiplica. 2 por 5, 10. Más 3 por A, 3 veces A. Más 1 por 5, 5. Y ese es igual a un múltiplo de 7. Chicos, 10 más 5 me daría 15, más 3 veces A, es igual a un múltiplo de 7. 15 es múltiplo de 7 más 1, así que solamente coloco 1. A ver, ¿se entendió? ¿O vuelvo a repetir? El 15 es múltiplo de 7 más 1. El múltiplo de 7 pasa a restar al múltiplo de 7 y queda múltiplo de 7. Y solamente nos quedamos con el número 1. Más 3 veces A es igual a 7. Perdón, múltiplo de 7. Ahora, tú tienes que reemplazar uno de los posibles valores de A. Acá nos tiene que cumplir, chicos. A ver, 3, si le colocamos 3, 3 por 3, 9 más 1, sale 10. Por lo tanto, 3 no cumple. 6, 6 por 3, 18, más 1, 19. Tampoco cumple. 9, 9 por 3, 27, más 1, 28. Y creo que tenemos un ganador, pequeños. Ya tenemos que el valor de A tiene que ser necesariamente 9. Porque 9 por 3, 27, más 1, 28. Y entonces nos están pidiendo la suma de A más M. Por lo tanto, la respuesta será 9 más 5. Que todos nosotros sabemos que eso te da 14. Felicitaciones con el único alumno que me entregó eso. Pero bien, bien con la mayoría que lo hayan intentado. La respuesta es 14, chicos. Este tipo de ejercicios es conocido, ¿ya? Ahora, yo espero más adelante que nunca más te vuelvan a sorprender con este tipo de problemas. Porque ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Sí, chicos. Entonces, me despido de todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias por escucharme estas dos horas. Profesor. Sí, amiga. Profesor, ¿puedes subir los videos desde la clase 1? Lo que sucede es que eso es parte de coordinación. Y creo que los videos los están subiendo hasta por YouTube, creo. Es que, profesor, me han enviado el primer video del inicio de este tema. Ah, no. Eso escapa un poquito de mis manos. Yo cumplo con enviarlo, nada más, pequeña. Pero voy a hablar con el coordinador, ¿sí? Y voy a hablar y para poder justamente colocar todos los videos y no tengas ningún problema. ¿Ya, hija? Profesor. Profesor, ¿puedes poner la otra pantalla para tomarle foto? Ahí está, ahí está. ¿Cuál es de los problemas? Profesor, ¿ya nos podemos salir? Sí, chicos. Muy buenas noches con todos ustedes. Que tengas muy buena... Profesor, pongan ahí nomás el 15, el 16, el 17. Lo voy a tomar, pantallas. Listo, chicas. Cuídense bastante. Que tengan muy buenas noches. Ya, profesor. Cuídense, profesor. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, con todos. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, maestro. Gracias. Cuídense. Buenas noches.